La idea es comentarles a grandes rasgos qué es la posibilidad, mejor dicho, de este viaje que tenemos a la ciudad de Valencia y a la ciudad de Málaga como puntos de llegada, digamos, en esos lugares en España y de ahí recorrer las zonas aledañas. Personalmente, esta invitación cayó por vía CAME. CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, del cual tiene un convenio con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, con los municipios de determinadas ciudades y con los centros comerciales para formalizar una especie de mercado, digamos, al aire libre o un grupo de negocios que se formarían a lo que se denominó llamar los centros comerciales a cielo abierto. Un poco la idea de estos centros comerciales a cielo abierto es que haya una variedad de comercios dentro de una misma zona geográfica, digamos así, donde tengan un cúmulo de novedades, donde sea un paseo seguro y donde la gente pueda, el peatón sobre todo, hacer sus compras libremente y a veces hasta en horarios no convencionales. Esa es un poco la idea general de un paseo a cielo abierto. Volviendo al tema, CAME hace esta invitación el año pasado a nuestro centro comercial, donde también nos pedía la posibilidad de que nosotros como centro invitáramos a la autoridad municipal. En ese caso se le hizo llegar la invitación al señor Intendente, que muy gentilmente y en el momento creo que dio la idea o el paso como para designarlo a Emilio. Personalmente me dijo que el que tiene que hacer ese viaje es el Secretario de Obras Públicas. Nos parece muy bien la idea del viaje. Reconquista está en un cambio, estamos trabajando en ese centro comercial a cielo abierto y hay otras ideas para otras calles, importantes también de la ciudad. Me parece que con buen tino ha sido muy buena la elección sobre la persona de la inmensora de Emilio Rodríguez. Gracias.